Música Música Yo pensé que era un disco Música 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 ¡Ahí está! ¡Ya quedamos! ¡Sí! ¡No acabamos de recibir! ¡Es lo que deseamos! ¡Solo lo que queremos para que se empiecen a disparar! ¡Nuestros nobles, artilleros, artilleros, caballeros acuchillados, no cobardéis nuestro galer con el sonido de ese tambor que los indios feroces con sus flechas tan veloces los han querido retirar. Pero nuestros indios cuidados hoy no deberían acabar. ¡Ya dirán a esos maldados que no tengo ley para conquistar! ¡Vecha la juventud en ese día! ¡Marchará a su campo de batalla con nuestra primera de ese sitio malvado a las armas que me soñan! ¡A las armas malvadas! ¡Vecha la juventud en ese día! ¡Vecha la juventud en ese día! ¡Vecha la juventud en ese día!